Al mismo tiempo, no quiero terminar este programa de hoy sin hablar de este tema que me tiene altamente preocupado porque nos demuestra el abandono que sufren los cubanos una vez que salen de la isla. Ya ni siquiera aquellos cubanos que deciden emigrar, sino los cubanos que deciden ir a un país tan pobre y tan peligroso como Haití. Hay más de 200 cubanos que están varados y tienen miedo en Haití, miedo del caos que se está viviendo. Y como siempre, la embajada del régimen de La Habana los deja abandonados a su suerte. Ustedes conocen como yo que Haití, increíblemente uno de los países más pobres del mundo, es más rico que Cuba y los cubanos viajan a Haití a hacer compras. Eso nos da la dimensión de la miseria que hay en Cuba. Yo quiero ponerles a esta hora este pedido de más de 200 cubanos que están en Haití que un representante del grupo que no se identificó, que solo se conoce como Reydel en TikTok hizo. Según el cubano varado en Haití, ni los pasajeros con destino a La Habana ni a los que iban para Camagüey pudieron viajar luego de la cancelación de vuelos desde Puerto Príncipe, un país que está sumido en una profunda violencia. Haití en estos momentos tiene más de 200 cubanos ahí. Hay que recordar que durante las últimas horas y los últimos días, bandas criminales en Puerto Príncipe, la capital de Haití, se han hecho del control del aeropuerto, incluso han disparado contra aeronaves impidiendo, cerrando el acceso a este aeropuerto. Vamos a escuchar lo que dice este cubano y nuevamente les recuerdo, les repito, les reitero, este abandono que sufre el cubano en Haití, en México o en cualquier parte del mundo es por culpa de esa dictadura a la cual a usted no le importa. Escuchemos. Hablo al nombre de más de 200 cubanos que estamos aquí en Haití desorientados, que no pudimos volar el día que nos corresponde. Por ejemplo, el caso de La Habana, que ya después que habían hecho el cheque no pudieron estar en el avión porque se detectó que tenían un proyectil. Nosotros que somos de Camagüey no pudimos salir porque nos mandaron para la casa a todos. Entonces todos los vuelos se han cancelado. Sonray no se responsabiliza con nosotros. Nadie tiene responsabilidad sobre cada cada compañero que estamos aquí en Haití. Nuestra familia está desesperada. La mayor parte de todos nosotros tenemos miedo, miedo porque nunca hemos estado en una situación como esta. Nunca han estado en una situación como esta. Son más de 200 cubanos que se encuentran en Haití y son más de 200 cubanos que estamos aquí en Haití. Gracias a Diario de Cuba por tener este testimonio. Usted va a Diario de Cuba y va a encontrar toda esta información que piden ayuda para escapar de la violencia. El jueves 29 de febrero, un avión con destino a la provincia cubana a punto de despegar desde el aeropuerto internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe fue blanco de un tiroteo durante un ataque de bandas que sembró pánico en la terminal, según reportó el periódico Haití 24. Tras estos incidentes, la compañía Sunrise Airways decidió suspender todos los vuelos hasta nuevo aviso. Sunrise no se responsabiliza con nosotros. Nuestras familias están desesperadas. En otro video publicado por el mismo usuario, otros dos cubanos afectados por la cancelación de vuelos pidieron ayuda de la aerolínea Sunrise ante el agotamiento de los recursos en sus manos. Dijeron que el pasado jueves, tras realizar el chequeo y facturar el equipaje, la compañía envió a los pasajeros de vuelta a los hoteles. Como mismo hemos aquí informado, los cubanos han hecho del turismo de compra en Haití una opción de vida. Imagínense cuánta miseria hay en Cuba, que los cubanos van a Haití a comprar. Ni la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni la Embajada de Cuba en Haití, tampoco sus canales en redes sociales han ofrecido información sobre esta situación. Mientras tanto, la violencia sigue imparable en Haití. Otro recordatorio de cómo para la dictadura cubana usted significa nada. Otro recordatorio de cómo para la dictadura cubana, sencillamente, los cubanos en el exterior pueden pasar lo que les pase. A ellos no les importa. Quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones y quiero que ustedes me digan quién creen de todo esto. Hay nuevos videos aquí, se los voy a poner. Aquí hay otro, déjeme colocarlo. Estamos haciendo esta directa específicamente para ver si la aerolínea Sonray nos da respuesta porque somos del vuelo del día 29 de febrero, que entonces chequeamos y nos han dado a todos juntos en el año puesto y no tenemos respuesta. Y nos mandaron para los hostales sin ningún correo, sin ninguna identificación, sin nada. Como veo, están los del grupo de Camagüey, los grupos de Santiago que le cancelaron su vuelo y Sonray no se ha pronunciado en ninguno de los momentos. Estamos aquí casi prácticamente ya sin recursos. Y entonces queremos ver si Sonray se pronuncia al respecto y nos manda un vuelo porque no tenemos aquí comunicación de ningún tipo. En la aerolínea del 29 nos mandaron para la casa sin nadie, sin respuesta de ningún tipo. No responden correo y no responden chat. Sí, realmente, como estaba hablando, compañero, nosotros necesitamos apoyo que nos den respuesta porque realmente estamos aquí sin ningún tipo de recursos. Gracias al compañero que atiende la red, que realmente está haciendo grandes esfuerzos y no está copiando la comida y está copiando el alquiler. Estamos aquí prácticamente sin nadie que nos pueda apoyar en esta cosa y necesitamos respuesta de ningún tipo, tanto desde nuestro gobierno cubano como desde aquí de la aerolínea de Sonray. Muchas gracias. Bueno, descontando la palabra, compañero, que lo utiliza, yo creo que está muy claro el mensaje. Son cubanos abandonados por la dictadura, cubanos que nuevamente han tenido, en la mayoría de los casos, que salir a hacer compras en Haití para sobrevivir y que ahora se han visto en medio de esta tensa y terrible situación que vive esta nación. Imagínate, estamos pasando tanto que nos vamos a cualquier lugar para sobrevivir y el gobierno de Cuba sordo, ciego y mudo. Le dicen Shakira y sin caderas. Juanita, esa es la dictadura, ciega, sorda y muda. Hola, Daniel, saludos, que se sabe de un rumor que los del parol de Nero tienen que reaplicar. Lo acaba de desmentir el abogado de inmigración, José Guerrero. Usted no tiene que reaplicar. No haga aplicaciones dobles. Eso no es lo que se le va a sugerir. Eso no es lo que se aconseja que haga. Es que hace gobierno de dictadores. Nunca le ha importado nada del pueblo, solo le importa su crápula de dictadores. Abajo la dictadura castrista. Abajo. Hola, necesito saber qué sucede con la aplicación del parol si el patrocinador muere. Bueno, si el patrocinador muere, imagínate, los abogados han dicho que el gobierno tiene poca capacidad de saber si el patrocinador muere. Cómo se entera? Porque ya una vez que es aprobada, ahí termina la función del patrocinador. No conozco ningún caso hasta el momento de esa naturaleza. Saludos a Tania. ¿Qué ustedes creen de los cubanos que tienen que viajar hasta Haití para poder comprar sus cosas? Dice Dayana. Hola, soy 220. Hace fecha de corte. No tengo orden de arresto ni fecha en el NTA. Pedíme, oye, está igual. Ya apliqué mi residencia. Me pidieron evidencia. ¿Qué me recomienda hacer? Mi querida Dayana. Ver a un abogado. Mi querido Olier. Abogado. Se fue el abogado. Dos preguntas. Mi abogado me cerró la corte. Soy paro. Pero el sistema no refleja nada. Tengo la copia del cierre. Segunda pregunta. Y yo decía, ¿Niega por falta de jurisdicción antes o después de los biométricos? Qué lástima que lo vi ahora Olier. Eso hay que preguntarle a un abogado. Pero tú tienes a tu abogado. Pregúntale, mi querido. Daniel Sánchez Gras acaba de hablar de cientos de aviones que vinieron directos de sus países trayendo inmigrantes para así aliviar la frontera. ¿Qué te parece? No he leído esa información. No puedo especular de lo que dijo mi querido amigo Jorge Luis Sánchez Gras. Benítez, que se presenten en la Embajada de Cuba en Haití. Le pidan como ciudadanos cubanos que intervengan para sacarlos de su lugar. Yo estoy de acuerdo contigo. La culpa la tiene esa dictadura ahí en la isla. Ahora las calles de Haití en estos momentos te convierten en un blanco si las caminas. Así que es muy peligroso. Dani, ¿no vas a estar por la calle 8 el domingo? ¿Algo nuevo para los i220? Gracias, Giovanni. Sí, con todos mis amigos de Noticias 23 Univision. Este domingo, Festival de la Calle 8. Después de las 4 de la tarde, estaré ahí con mi gente de Noticias 23 Univision. Va a estar todo el equipo. Va a ser un placer verlos. Después de las 4 de la tarde, domingo, el Real Madrid juega a la 1 y 30. Ya saben, primero el Real Madrid, luego el Carnaval de la Calle 8. Así que tenemos una cita para vernos este domingo en el Carnaval de la Calle 8. con mi gente de Noticias 23 Univision. Así que los espero. No me fallen. Que tengan una excelente tarde. Así me estoy despidiendo esta noche, 6 y 11. Super Tuesday, martes, super martes electoral aquí en los Estados Unidos. Y en Noticias 23 Univision tenemos la mejor cobertura. 6 y 11 de la noche. Los esperamos. Ah, por cierto.